Muy, 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 demasiado tarde, pero Helio llegó a la cajita feliz, ya están los juguetes disponibles, la película se retrasó, pero esta cajita feliz, no, ahí está, ya estamos listos para grabar esta primera parte, así que espérenla en unas horas, y si no está en unas horas, pues mañana, mañana como entre 12 de la tarde y 2 horas del centro de México, tendrán esa parte de la cajita feliz de Helio. Bueno, de hecho, ya para que les miento, ya los revisé, así que pues nada más resta editar, subir y preparar todo el video para que no se vea feo, así que espérenme tantito.